Estamos negociando por el poder de comprarlas, pero tampoco es fácil. Entonces, al final del día hay tantas cosas que se van, pero a mí lo que me molesta es que se quitren las cosas. Porque ayer, de hecho, nos habla el señor alcalde terminando la reunión para preguntarnos si vamos a la declaración. Dicimos que no, y a los 20 minutos me hablan dos gente de prensa de ustedes a través de nuestra jefa de prensa para decirme lo que había pasado en la reunión. Entonces, a mí eso sí me genera molestia. Pero bueno, porque yo creo que una de las cosas que tiene este equipo, que todo se magnifica en muchos sentidos, y que ha pasado por una historia muy dura, la cual también desconozco, pero no la puedo palpar como la palpa a cualquier uno de ustedes, porque no vive aquí y tengo apenas cuatro años y empiezo a entender muchas cosas, y a muchas cosas no las voy a entender, es que unas cosas que quedan de sentido perteneces al requesón. Entonces, ir a un lugar que no es de nosotros para hacer una inversión, creo que no merece la pena. Si vamos a hacer una inversión en un futuro, en una ciudad deportiva, que creemos todo el mundo que hace falta, pues buscaremos que el requesón se pueda ampliar, o buscaremos que sea una propiedad del equipo que nos la cedan, no que nos la presten nada más por 20 años, por 30 años. O sea, no vamos a hacer una inversión para que después con otro alcalde o con otro ayuntamiento tengamos que volver a negociar, o tenga que negociar la gente que está al frente del equipo. Yo no quiero que el día que yo me marche aquí junto con el consejo o el presidente, se nos diga que hicimos las cosas mal en ese sentido. O sea, podemos tener errores aciertos, pero queremos dejar las bases sólidas para un obviedo fuerte, un obviedo que todos queremos. Entonces, invertir en algo que no es de nosotros, yo creo que no lo vemos viable de ninguna gente del consejo. Y hemos dicho por eso que no. Entonces, vamos a esperar opciones. Es cierto que a lo mejor unos grandes errores que hemos tenido es tener la expectativa tan alta cuando seguimos en segunda división. A lo mejor es para estar en primera, para empezar a dar otro tipo de pasos. Entonces, tampoco hay que saber. Vamos poco a poco creciendo y en muchas cosas. A lo mejor el mensaje es que nos hemos equivocado, o mi mensaje me he equivocado en eso, pero bueno, siempre lo hacemos con el primer. Nos lo mencionaron, pero no nos lo enseñaron. También es cierto, dijeron que luego no lo iban a enseñar. Entonces, no sabemos realmente qué. Nos explicaron un poquito ahí el tema de los anillos, pero no más. O sea, nos dicen cosas, pero no nos dan papeles. Esa pregunta no es para mí. Yo creo que es para el señor alcalde o para... los concejales, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sido muy claros de nuestro primer día. El alcalde sabe una opinión de la Sorcon desde hace seis meses o un año que se... Así que si el día que le das preguntas, le voy a la opinión de Joaquín Nelón y te la va a dejar muy claras.